Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os quería hablar un poquito de unas pulseras que utiliza Shakira y bueno, sé que a mucha gente no le interesará y no le gustará Shakira o no le gusta nada de... no le interesa lo que lleve Shakira puesto pero a otra gente sí y a mí por ejemplo sí que me interesa entonces bueno, quería enseñaros unas pulseras que utiliza Shakira que lleva en la portada de su último single, os dejaré la fotillo por aquí Bueno, pues esas son las pulseras que lleva y a lo mejor creéis, bueno, esas pulseras seguro que son muy caras o seguro que no las encuentras en ningún sitio o bueno pues nada de eso, en esta foto lleva dos pulseras, dos tipos de pulseras una de ellas muy conocida son las pulseras de escenario que son estas, ¿vale? las que le cuelga la crucecita y que bueno, las podéis comprar en un montón de sitios ahora las hay más caras entre 5 o 8 euros o luego hay gente que también las hace artesanalmente, como yo y que bueno, que son más baratas entonces esas son fáciles de conseguir de alguna manera y luego hay otras que salen en la foto muy... salen mucho mejor que las de escenarios en esa foto no se aprecia mucho los de escenarios pero las otras que aparecen que son como de goma pues la verdad que yo buscando encontré cuáles son y son unas pulseras que se llaman Silly Bands Silly Bands o Silly Bands o pulseras de goma, depende del sitio pero bueno, el nombre así tal es Silly Bands lo pongo por aquí debajo porque es un nombre rarito y no lo entenderéis y nada, también buscando las encontré por Ebay y me compré 12 pulseras viene el pack de 12 pulseras por 1 euro con 30 céntimos o sea que... nada, no valen nada de nada de nada llevo algunas puestas ¿veis? aquí y es solo goma es una gomita pero las llevas aquí entonces yo también las llevo y las pulseras son... aquí en la mano las veis así, medio estiradas, medio arrugadas pero las pulseras tienen formas de animales, ¿no? o de... bueno, hay de animales, hay de letras hay varios formatos por ejemplo, ¿veis? yo me compré el formato de animales la verdad que no se diferencian mucho qué animales son vienen así bueno, este parece un dinosaurio ¿no? parece un poquito un dinosaurio o algo así este... no sé bueno, no sé ah, mira, este parece un delfín o un pez o algo así, ¿no? un delfín uy bueno parece un delfín y nada cuando las compras son así y cuando te las quitas se quedan así y cuando te las pones se quedan estiradas ¿ves? por ejemplo me quito una y vuelve a la posición que tenía de animal no sé qué animal pero bueno y Shakira las lleva porque se las regaló una niña en un en un sitio un país no sé en cuál se les regaló una niña que están de moda entre las niñas de ese país y pues ella se las puso y las usó para la portada porque dijo las tenía puestas en ese momento y dijo yo no no me las voy a quitar que salgan en la portada pues da igual como es bastante sencilla Shakira y bastante que no no planea mucho las cosas por ejemplo se va a hacer una sesión de fotos pues va con lo que lleve puesto bueno supongo que algo planeará pero bueno que es muy suelta a la hora de esas cosas entonces por eso las llevaba puestas y las saco en la foto y nada os voy a dejar por debajo el nombre del vendedor al que yo se lo compré pero bueno que tenéis millones si ponéis eso que os dije de Silly Vance tenéis muchísimos vendedores y muchísimos tipos de esas pulseras y muy baratas no llegan ni a 2 euros la mayoría y vienen 12 pulseritas y creo que nada más os dejo el vendedor por aquí abajo por si queréis comprar en el mismo y nada que quedan así que a ella le queda muchísimo mejor todo le queda muchísimo mejor pero nada quería enseñaroslo para los que os interese y para los que no pues también nada más un besito chao y para los que no